No me importa lo que diga Ni lo que piense la gente Será muy cerca de solas Hay un pasión de amor Que no me importa lo que diga Ni lo que piense 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 Díguete de padeceres, de los señores, de mil pases jóvenes, por un lugar, por un lugar. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, pero ni de mis sueños, la sangre puede durar. Yo sé cómo pude quererte, mejor me fui adorando, me siento hoy en jueces, cuando me estoy viendo. Que noche como me ha puesto, oh Dios, me pido olvidarte, que al amanecer despierto, tan solo para verte. ¡Gracias! ¡Gracias!